hola ropa nueva muy buenas que te lo ves bueno hoy os traigo un super haul de chicas así que bueno pues si os gusta el tema ropita baratita asequible y súper chula como esta camiseta básica con un color naranja butano hiper mega guay pues nada os dejo con el try on haul bueno vamos a empezar con estos zapatos bueno son unos botines súper chulos con parte digamos como de ante o de piel vuelta y luego el resto imitación cuero con unas tachuelas muy finitas por toda la línea del cuero y luego además como podéis ver la suela es de goma por lo cual con lo cual es estupendo para no hacer ruido como veis en la parte interior lleva una cremallera en la parte interior me refiero a la parte de dentro de los pies y nada luego bueno comentaros que son comodísimos yo me he cogido la talla 40 que es la que uso además le mete una plantilla y cabe perfectamente o sea que perfecto para mí estos zapatos estos botines y la verdad es que estoy súper a gusto con este tipo de botines porque me ayudan a ir arreglada sin sin la necesidad de sufrir para mí son ideales para ahora para el otoño e incluso para el invierno o sea que muy bien la verdad súper contenta mirad qué bonitos quedan lo único que bueno se me sale el pantalón pero ya elegiré otro pantalón para ponérmelo y listo porque la verdad que son comodísimos mirad cómo son por detrás todo el alrededor el acabado no la verdad es que me gustan un montón y tengo pensado cogerme unos cuantos zapatitos de de sí porque están genial de precio bueno ahora vamos con una camiseta esta es una camiseta a rayas el rosa palo y rayas blancas y tiene unos corchetes en la parte del escote el escote es así un poquito entre bueno es redondo entre redondo y cuadrado que puede ser lo que más favorezca a una persona pues que está un poquito entradita en carnes aunque sin exagerar mucho estoy un poco entrada en carnes vamos a ser sinceras luego mirad cómo es el tejido escanal es totalmente elástico se ciñe mucho y la manga queda en su sitio perfecto esta es una talla l una talla l y me he cogido todo la talla l tanto de pantalón este es otro pantalón me he cogido la talla l como la bueno si en todo la talla l tanto de arriba como de abajo mirad cómo queda de largo para que os hagáis una idea de hasta dónde os puede tapar si lo queréis llevar por fuera del pantalla de los pantalones que también es estupendo y como veis si se transparenta un poco y yo ahora con los sujetadores que uso pues me da algún que otro problema por el hecho de que se transparenta y se nota no me gusta nada eso tengo que cambiar a un sujetador blanco a uno color carne para que no transparente tanto bueno vamos con la siguiente prenda estos son unos pantalones pitillo rotos vaqueros de color gris oscuro negro con un montón de botones en la parte de la cintura son altos de cintura bueno digamos medios vale porque llegan justo para la cintura y tiene sus hebillas para el cinturón y los bolsillos típicos que suele llevar un pantalón para que lo veáis son muy cómodos son elásticos muy elásticos comodísimos de llevar lo recomiendo 100% son calentitos bueno todo lo que un vaquero puede ser caliente como veis todos los todos los bolsillos son útiles y la verdad que vamos me los pongo días y día también como aquel que dice mira todos los rotos que llevas son rotos pero tampoco son súper exagerados vale así que está muy bien ahora con la siguiente prenda esta es una americana con tejido de pata de gallo es así rollo rebeca el tejido vale no es nada no es nada rígido al contrario es totalmente blandito digamos es como una rebeca como rollo americana cardigan digamos algo así es muy bonita vale muy cómoda y bueno pues así andamos como veis es muy ceñida es bastante ceñida tiene un cuello muy bonito típico de americana y es que ahora tengo mucha pechuga tiene botones de adorno y se abrocha con dos o tres botoncitos uno que está oculto y otros dos que están a la vista los botoncitos son en toques dorados y combina muy bien bueno y para ir así como rollo arreglada pero con unos vaqueros pues muy majo igual con estos vaqueros no obviamente pero con otros muy guay y me gusta mucho es otro toque diferente vamos ahora con otra sudadera esta es calentita el tejido es sudadera no es el típico de sí que es como una sudadera fina que no es sudadera esto es una sudadera tiene unas letras que bueno pone vancouver así rollo universitario que a mí me gusta mucho el color rosita palo tienen varios colores tienen muchísimas de este tipo de sudaderas muy similares con los puños cerrados cosa que a mí me gusta me parece más reconfortante todavía es muy suave el tejido es sudadera total y el calor que da es de sudadera total o sea que muy bien como veis es una sudadera oversize me he cogido la talla l para que veáis lo anchita que queda a mí me gusta este tipo de sudaderas en plan cógete una tacita de café y bébetela esta es otra sudadera que imita un polo y me gusta mucho se pueden abrochar los botoncitos tiene el cuello así rollo polo como hemos dicho y luego tiene unas letras que no sé si pone pomona o espuma no me parece si mirar el tejido también es de sudadera igual de grueso que el anterior también cosa que me gusta mucho porque antes no encontraba este tipo de sudaderas en sí y ahora son sudaderas de verdad es un tejido suave y a la vez abriga y éste sí abriga recordad que tenéis todos los enlaces en la caja de descripción de todas y cada una de las prendas con una breve descripción mirad qué maja es queda así larguita es ancha o sea que queda muy bien esta es una talla l para que os hagáis una idea yo mido 168 no lleva unos 70 vale luego tenemos aquí un pantalón que es de pata de elefante cosa que hacía mogollón que no cogía y la verdad es que me gusta no me disgusta hombre tengo que adelgazar obviamente pero en cuanto consiga meter un poco de tripa yo creo que me va a quedar bastante 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 bien la verdad la verdad es que el concepto me ha vuelto a gustar y lo llevaba mucho cuando era joven y bella y no tenía tripa por cierto y me quedaban dignamente ahora con la tripa pues un poco peor pero en cuanto la consiga a rebajar a ver si es más pronto que tarde pues ya está todo hecho como veis tiene todos los bolsillos útiles mirad queda un poco suelto vale de cintura y por detrás también podéis ver que queda un poco sueltito o sea que es un pantalón francamente cómodo bueno como veis se abrocha con cremallera y un botón típico pantalón vaquero el tejido es vaquero de un grosor normal para que os hagáis una idea los bolsillos todos son totalmente útiles hasta el de las monedillas y como veis es pata de elefante vale está suelto no es elástico la cintura sí es un poco elástica pero vamos lo es realmente el pantalón es y no no busca ser elástico en definitiva es un pantalón maravilloso me parece chulísimo y por el precio que tiene pues también muy bien además que la tela es de vaquero vaquero no es típico imitación vaquero o algo así que antes tenía sin que era más de ese estilo pero ya lleva unos cuantos años que no y la verdad es que este vaquero está logradísimo y para el servicio que yo le doy que es continuo porque yo de vaqueros tiro siempre la verdad es que genial la verdad ya me lo he puesto unas cuantas veces o sea que doy fe que es comodísimo y es muy guay muy guay para repetir para repetir y ponérselo muy a menudo además se va muy cómodo así rollos por no aprieta muy bien súper gustoso vamos ahora con la siguiente prenda que es una cazadora que esta me queda muy muy justa es una talla l y me queda muy muy justa apenas puedo cerrar el brazo es un tejido duro es polipiel es muy cortita pensaba yo que iba a ser un poco más larga me pareció tiene es una cazadora motera vale de biker tiene los en los lados tiene bolsillos los dos son útiles uno es más pequeñito obviamente que el otro porque está a un lado la cremallera y en la cremallera central con la que te abrochas mira del cuello qué bonito es la típica cazadora imitación a cuero de toda la vida en las mangas el largo llega bien pero ya os digo que estoy gordi para esto se pueden abrir y cerrar las mangas pero sigo estando gordi para esto la talla lm tenía que haber cogido una xl y tampoco lo veo es muy cortita y eso no me va para mí no me va la siguiente prenda esta mechifla es un chaleco plumas larguito pero es chaleco en color no sé si es rosa e irisado o se llama albaricoque en si os voy a dejar todo en el enlace en la caja de descripción el enlace a esta prenda porque éste me encanta es grueso vale no es nada fino es potente el chaleco y como veis la cremallera sube hasta arriba y además tiene capucha vale el cuello además lo tapa muy bien veis hasta arriba y luego además tiene capucha o sea que fenomenal ya os digo que es una gozada para bueno para el invierno porque nos faltan las mangas pero para esta época sí la verdad que queda súper chulo y como veis el color es una pasada todo el mundo que me ha visto con esto me dice aire donde es donde te lo has comprado que chulo que bonito le gusta a todo el mundo tiene dos bolsillos totalmente útiles amplios me cabe el móvil tranquilamente que es un armatoste ya el móvil y nada muy bien y como veis tapa perfectamente todo no sólo las caderas sino el culete también y casi parte del muslo o sea que súper cómodo el interior es bueno pues el típico de un plumífero la verdad es que es súper suave cómodo calentito confortable me gusta mucho no tiene nada de piel de borrego ni nada por dentro pero vamos es un chaleco plumas grueso bonito y barato que más se puede pedir ahora vamos con este pantalón que desgraciadamente no me entra a pesar de ser también una l este no me entra es muy elástico es tejido vaquero muy elástico es el típico que se le suelen pegar los pelillos como veis es difícil que esté impoluto impecable es en la tela es un color negro negro total muy oscuro muy bonito quedan los lo que sí que he comprobado es que quedan los gemelos como arrugaditos hace como pliegues en los gemelos a pesar de ser muy rectos como muy largo vale entonces queda toda esa parte de los gemelos de la pantorrilla arrugadita son muy muy elásticos y es que a mí me aprisionaba entonces os dejo estas imágenes y además también de la página web para que veáis un poco mejor en una persona como quiera vale así os hacéis una idea es muy bonito pero yo necesito perder como cinco kilos como poco bueno continuamos ahora con una camisa blanca totalmente básica no es ajustada no es un tejido así que se ajuste es una camisa normal blanca con sus botones que se abrocha y sienta como una camisa a mí este es el cuello de la camisa como podéis ver él tiene para abrochar los botones vamos lo que viene siendo una camisa normal y corriente no me ha gustado expresamente como me queda la camisa porque me veo enorme y la camisa todavía yo creo que que me queda como que que soy todavía más grande pero bueno siempre hay que tener camisas blancas y yo no tenía no tenía una camisa blanca al uso lisa y me la quería coger esta es la siguiente prenda es un abrigo ya es la última prenda es preciosa precioso el abrigo es del mismo color así como albaricoque o rosa en este no sé si se llamaba rosa este es un poco más rosa no albaricoque el otro era un poquito más naranja este es más rosa obviamente tiene es abrigo abrigo es un plumas bien grueso se abrocha con su doble cremallera y tiene dos bolsillos para guardar las cosas tiene doble cremallera de esa que se queda abajo y arriba lo puedes abrir por abajo y por arriba aunque bueno yo son nunca lo uso tiene sus corchetes para abrochar es bien grueso es grueso y tiene pelito en la capucha ya lo veréis más adelante mirad cómo es el interior típico abrigo normal sencillo corriente y moliente para que veáis cómo queda de largo tapa las caderas cosa que a mí me gusta porque así no me entra frío me gusta este tipo de largo de abrigo con lo que sea por encima de eso para mi gusto es corto me he cogido una talla l también mirad cómo queda el largo de los puños a mí me queda el largo perfecto de los puños de las de las mangas mirad cómo tiene la doble cremallera que os decía que os comentaba y nada este me resulta un poco complicado de abrochar pero bueno una vez que he hecho es que soy enemiga de las cremalleras o sea no nos llevamos bien por naturaleza en este caso este no sube tan alto el cuello vale se queda como a la altura de la barbilla pero luego es que tiene la capucha vale entonces ahora vais a ver en la capucha como tiene un montón de pelito y eso abriga y da mucho calorcito lo cual se agradece muchísimo me parece un abrigo una monada de abrigo y bueno si gustan este tipo de vídeos por favor dale like compártelo comentame que prenda te ha gustado más y sobre todo suscríbete porque aquí hablamos de dieta y de ropa que sienta bien bueno aunque yo creo espero que te haya gustado mucho y que me dejes tu like y nada que pueda hacer más vídeos de este trayéndote las nuevas tendencias siempre básicas porque yo no me salgo mucho de ahí pero bueno para que veas lo que hay siempre a buen precio todo en la caja de descripción un besazo enorme nos vemos el próximo vídeo el próximo vídeo